Potente, interesante, reclacionar. Muchas gracias, Ale. Hay un chat para mayores de 50. ¿Todavía no? Usted no, todavía no. No, todavía no. ¿Qué particularidad es? Yo tengo... Yo lo soy la mala, ¿eh? Los chicos de la cámara son malos. Yo tengo 42, la señora 25. Yo cuando llegues a los 40 te quiero ver. Bueno, no, no. Mamadera, bueno. Hay cremas, hay cirugías, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo es esto? Muy bien, bueno. A ver. Mayores de 50, yo diría para la tercera edad. No, exacto, no. Por eso, no diría mayores de 50, sino que esta aplicación está dirigida más para la tercera edad. Ah, bueno. Que ya se corrió y quizás es más para después de los 60. Tampoco le decimos abuelos porque hay gente de 70 que no es abuelo. La cuestión es que se trata de un Tinder para la tercera, cuarta o quinta edad, como le quieras llamar. Que la diferencia con el Tinder, la aplicación... Pero ahí hay abuelos. Pero abuelo es si tuvo nieto, Sol, entonces quizás es la manera cariñosa, pero algunos se ofenden. Claro, la verdad. Esta aplicación se llama Stitch y la verdad que es una muy buena idea. No está disponible para la Argentina ni para ningún país porque solamente está disponible en Estados Unidos y en Australia, pero prometen ir haciéndola, llegar a los diferentes países y la diferencia es que certifica a los usuarios. Tienen normas de seguridad. Por ejemplo, verifica la identidad de cada usuario, solo muestra los resultados de personas cercanas al sitio donde la señora o el señor se encuentre y permite tomar la foto de perfil del usuario utilizando la aplicación para evitar perfiles falsos. Es decir, vos te la instalás y no le subís una foto. Te la tenés que sacar cuando la instalás. Que no haya engañapichanga ahí. Porque si no le ponés una foto de una abuela modelo, ponele... Esa señora tiene como 80 años. Bueno, y tiene todo el derecho de conocer. Y también la gran diferencia justamente con el Tinder o Tinder es que está relacionado con el amor y no con el Touch and Go, como es esta aplicación. Eso te iba a preguntar, ¿es un chat de Levante? No, es un chat para encontrar una compañera o un compañero, no para sexo ocasional. Lo que busca es otro tipo de relación. Podrían crear, ¿no? Un Tinder, pero más tradicional para los jóvenes. Además, es un poco más touch, 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 hasta el go, ¿no? Touch, touch. La cuestión es que se llama Stitch. Hablando de Touch, como decían, no está disponible y va a funcionar con gente cercana. Lo va a detectar por el GPS. Va a estar certificada la identidad del usuario. Y bueno, y si ustedes son televidentes del 10 más 13, pueden usar el Twitter de CN23 para encontrar gente con afinidades hasta que llegue Stitch a la Argentina. ¿Acá? Porque dice que adornamos pareja por acá. Sí. ¿No me veía? Porque es lo único que nos falta acá, que tengamos un programa. Los sillones están. Sí. ¿Se acuerdan de ese programa? Dios mío, no decidías. Te lo pido por Dios, no decidías porque acá rápidamente se captan y se capitalizan. Bueno. Vamos a hablar ahora, vamos a pedir a Vicky Márquez que nos cuente información internacional que tiene que ver con Irlanda y de un macabro hallazgo.